La Directiva Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores sostuvo el pasado lunes una reunión con la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela. En dicha reunión se trataron temas importantes, según el profesor Vicente Almonte. Estamos reclamando del superior gobierno la atención real del sistema educativo. Aquí tenemos un conjunto de padres que están enargolando las demandas de sus comunidades, las carencias en los centros, que no tienen baño, que no tienen conserje, que no tienen condiciones materiales para que los estudiantes pernoten el día completo y se puedan formar. Ha salido a relucir el asunto de la desventaja en la que trabajan nuestros estudiantes y maestros en los centros y la dificultad que también reviste el hecho de que llegue un desayuno escolar y un almuerzo de baja calidad. Aquí nosotros sencillamente estamos diciendo a los padres que somos parte de un mismo equipo en el que debemos caminar juntos para demandar del gobierno la atención real del sistema. Y en el TNN, su noticiero regional, Robinson Polanco.